Música Samara, Rusia, el portero mexicano Guillermo Ochoa lamentó la eliminación de su selección en octavos de final del Mundial de Rusia y felicitó a Brasil, que consideró merecido ganador del duelo porque, tiene más talento, sobre todo ofensivo, hay que felicitar a Brasil por el triunfo. Un equipo con mayor calidad y talento y mucho peligro delante. Es una triunfo muy merecido, buscaron el gol en todo momento y nosotros no fuimos capaces, afirmó el arquero en el canal de la FIFA, Ochoa entrenando previo al partido, foto, a Pea aunque aseguró sentir satisfacción. Por su actuación personal en el Mundial, en el que completó 20 paradas, dijo, que no se puede estar contento porque México no avanzó, hay que pensar en todo el equipo, solo sirve que ganemos todos. Cada cual pone lo mejor de uno y trata de dar lo máximo para el grupo. Las cosas no fueron las mejores para México, desde la cancha faltó precisión en momentos donde podíamos hacer daño y muchos ajustes comentó, memo, Ochoa atajando un balón, foto, a Pea Ochoa agradeció a la afición el apoyo, siempre nos sigue, a las buenas y a las malas, estamos muy felices de que vengan a apoyarnos hasta acá. En esta nota.